Hola mundo bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión también estamos estrenando serie, esta serie se llama NA Adventures, como ya lo vieron en el titulo obviamente y pues basicamente va a tratar acerca de mis partidas en el servidor de NA esta cuenta es nivel 30, no he jugado ninguna clasificatoria y no las voy a jugar, porque? porque generalmente cuando uno sube una cuenta a nivel 30 en cualquier servidor, eso le queda como con un MMR, como con un elo de oro, pues yo le aproximo oro eso hace que cuando uno juega normales apenas sube, bueno cuando es nivel 30, le toque como con platas altos, oros y a veces platinos entonces pues eso me sirve a mi, porque el nivel de NA pues es mas alto que el de LAN obviamente y si adicionalmente pues no me toca con los bronces de NA, pues mucho mejor entonces, por eso creé la cuenta, pues la creé en latinoamerica norte, la subí a nivel 30 y la pasé a NA y pues no, como les digo, no he jugado clasificatorias tuve una mala experiencia con un Varus, aca, la partida pasada bueno, uno por uno no, pero ¿en serio? ¿en serio? no, soy muy malo espero que este no sea el caso bien heal y flush vamos a ver ¿por qué? no, soy muy malo no, soy muy malo ¿en serio? no, soy malo no, soy malo Aaaaaaah Uh Creo que si me pegan tremendo flash en la cara, estoy muerto Ni asistencia me llevo ¿Qué? ¿Para por qué? Nooo No podemos decir que por estar viendo la tienda porque igual estaba acá y no podía hacer nada No 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 son así. Bueno, he tenido partidas malas, esta también, pero esta creo que aún se puede salvar, aunque eso dije en la anterior y la perdí, pero bueno, yo espero poder ganar una NNA como de 10 partidas, gano 2. Creo que el 2017 es un año para odiar a los ADCs, no porque estén mal, sino porque todo el mundo los odia, no sé, ¿qué pasó? ¿Qué? No, esta no es la única forma que pueda ganar una partida, ¿qué pasa? No, ahora sí perdí todo mi honor. Llevo 3 perdidas, 2 perdidas y la única que gano es porque, no, le dan que sí al ofendirse y iban bien, iban a ganar. Estaba tratando de mejorar, pero no se iba a poder y se disculpan por jugar mal, ¿qué pasa? No entiendo, no entiendo, pero bueno, gané NNA, lo logré, ¡sí! Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!